Si ustedes quieren entrar a la fila para comprar los boletos de Luis Miguel, miren, les juro que estoy yo llorando por dentro porque me está yendo muy mal con eso. Tengan mucha paciencia porque la sala de espera está en 355, 250 mil personas, más los que se acumulen. Yo soy más de 470, ahí les pasé el pantallazo, estoy un número mucho más atrás. Por otro lado, vayan haciendo cuentas porque la lista de precios oscila entre los 836, 1,203, 1,715, los más baratos, mientras que los más caros están entre 5,620 y 8,670 pesos. Pues no son caros, ¿sí? Pues mira, para lo que habíamos previsto, lo que había trascendido, que estaban tentativamente, habían hablado que el boleto más caro estaba de 11,250 pesos, está más barato. Y ahora, también, hay algo que se publicó... Compañeros, yo nomás pregunto. Sí. La cifra de 11,250 pesos, con 42 centavos, ¿de dónde salió? Pues de alguien que dijo, vamos a poner eso. ¿Se le ocurrió, no? Sí, porque al día de hoy, ya sabemos que el boleto más caro, 8,670, ahora también de esta publicación de los precios, también hay muchas partes que llaman la atención, porque justamente hay zonas como el superpalco platino, que vale 3,660, pero la vista es limitada. Esto te quiere decir, entonces, que no va a ser un concierto, como lo habíamos dicho, 360, sino que sí va a ser montado, pegado a parte de la arena, y que va a tener limitaciones para la gente que está en la parte trasera. Y sabes qué, qué bueno, porque entonces va a tener una... Media luna, algo así. Una parte plana atrás para meter la producción, porque, por ejemplo, si tú vas a la arena GNP de Acapulco, dices, está bien pinchurrienta la producción de esta artista, porque nomás hay pantallas arriba tipo palenque, entonces no puedes meter la producción, pero si está a todo lo ancho de la arena de Ciudad de México, puedes meter hasta un elefante, una ballena, no quieres. Y, por cierto, actualizar también a través de las redes sociales de Luis Miguel, que debido al gran éxito de la preventa de Ya Saben Cual Banco, se abre la venta general en México, es decir, la preventa termina y se abre la venta general. Hay quienes dicen que más bien tiene que ver con problemas que hubo en el sistema, pero bueno, pues ya veremos y díganos y háganos saber si ustedes ya tienen sus boletos, ¿verdad, David? Oigan, más adelante, Talía rompe el silencio sobre el desafortunado comentario que le hizo Raúl Velasco en Televisión Nacional, ya lo verán. Además, Consuelo Duval se muestra arrepentida tras equivocada acusación en contra de Federica Quijano y ni se imaginan la propuesta tan indecorosa que le hicieron a Cristian de la Fuente. Regresamos de primera mano.